Que lo que mi gente, Dragon Ball nuevamente en el canal, porque ustedes saben que yo cumplo mis promesas Solamente quiero decirle que pasen por el canal secundario y se suscriban Ya que estaremos nuevamente dándole uso y quiero que esté perfectamente activo El día de ayer logramos llegar a 4 mil seguidores, así que somos los mejores definitivamente Todo lo que se va a empezar a ganar de Singamake Sasuke Y créanme que ustedes no saben lo feliz que me hacen y lo agradecido que ustedes me hacen Está con ustedes cada vez que ustedes se suscriben al canal secundario Dicho esto, comencemos con este video Frenzel, tu maldita madre, te necesitamos una mierda para allá abajo, camina Así me gusta que coopere rápido Mierda, pero se me fue una trompada, compay Ah, 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 sí, sí, me imagino que sí, sí Pero cuidado, oíste Porque a mí se me sufren de trompadas también, loco Ah, ah, sí, comprensible, es verdad Dame tu mano para que frenemos para allá para un torneo que vamos a hacer de que la trompada de todo el mundo Y quedamos amigos de que Buenas noches, llegué Nada más te vamos a decir que no jodas con Vegetta, que Vegetta últimamente está muy llorón Pues yo no le he hecho nada, frenteta Frenzel, pero vamos a la trompada Vegetta, no te pongas que estás fuñendo con Frenzel, que tú no sales con nadie, aquí tú sales Es verdad, Vegetta, aquí todo el mundazo te ha dado Hasta yo le di a Vegetta Lo estoy viendo, estoy viendo por dónde que va la vaina, ¿eh? Se computan El primero que me hable mierda a mi leguada de una vez Ay, ¿qué culpa tiene uno de que a ti todo el mundazo te haya dado? Nómbrame cinco que me haya dado a mí Oh, pero Broly ¿le dio a usted? Y a Kakaroto también le dio Pero a ti te dio primero y viniste para mí llorando como una maldita niña Pero después de ahí no me dio más nadie Pero Frenzel te la puso a ti Dos veces te la puso, dos Pero después de ahí más nadie Vegetta y la vez que te la puso la niñita esa, la que era fuerte, la chiquita ¿Y Majin Buu también te atabaneó? La mujer de Krillin te metió tu galleta Yo te la puse, yo Conclusión, yo soy una mierda ¿Es lo que están diciendo que yo soy una cagayo? Las fuerzas especiales Giniu de la mía se lo metían también Yo lo que sé es que Frenzel no me aguanta ahora El E-Tratre Retrebo ya también te dio Hasta Gohan te la iba a poner yo Porque suerte que le dejaba Gohan que no te hiciera nada Pero hasta Gohan te iba a dar Hasta hacerle, yo Pero ni Kakaroto podía con ser Yo, yo podía Yo lo que quería ver cómo atabaneaban al hijo mío Pero ustedes están hablando de mí Yo no he perdido tanta Hasta el Kakuañe me ha llamado Giniu de Dios también No conforme con eso también te dio Gire No conforme con eso también te diste tú mismo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué acabas de ir yo mismo? El copy Vegetta, el Vegetta morado El Vegetta creado de mierda ese te lo puso a ti Pero usted no estaba ahí cuando eso Yo lo veo todo, yo lo veo todo, yo lo veo todo Yo lo veo todo Pero tú sabes cuando tú fuiste una mierda de verdad Cuando te dejaste controlar por Babi Ay, fue que tuviste una mierda Pero perdiste también Perdiste, perdiste, te dejaste controlar, perdiste Pero el que se burló de verdad Fue el que le hizo ese cerquillo El diablo Güey, güey, así no se pasó Yo soy tú y lo voy buscando Para entrar a la puñalada Pero posiblemente te dejé ganar también Abuso Abuso Güey, así no ¿Cómo diablos? Dicen amigos míos Me hacen eso a mí Con mis cerquillos ¿No por tú dónde está llegando el cerquillo? Por la izquierda, Guachupita Y por la derecha, Guale ¿Cómo fue? ¡Caco alertrina! ¡Ya, muévete, coño! ¡Ay, eso sí! ¡Adiós! ¡El príncipe! ¡Dios mío! ¡Santo señor! ¡El único que me pone la carreta a mojar! ¡Ese es mi mal príncipe de los ayayim! ¡Coño, ya se fue! Espero que estén bien sin mí EL DIABLO QUE BACANO SE VE ESTO PAÑO TRÁMETROS PAPICOROS MIRAS AH PERO QUIEN FUE QUE CONSTRUYÓ ESTO SE VE QUE ESTA BASTANTE AVANZADO AH ESO FUE EL GRAN SACERDOTE YO QUIERO CONOCER ESE GRAN SACERDOTE mmmm GUI VIGILAME GOKU QUE LA PRIMERA ESTUPIDA ES QUE HAGAGA UN MUCHETAZO EN LA CABEZA CARILLIN VEN A VER QUE QUE ESE EMBLAMETO DE AÍ SE PARECE A TU CABEZA ay DIOS PERO QUE CORONA ESTA TIPA GUI TU ESCUCHATE LO QUE YO TE DÍA A TI YO NO SÉ CÓMO FUE QUE EL DIGA QUE CAYÓN UN TRUCO COMO ESE PORQUE YO EL PRÍNCIPO DE LOS AYOYIN JAMÁS CAERÍA EN UN TRUCO COMO ESE ¿Verdad? OK VEME APLICARLE PARA QUE NO COMENEN A HACER SU MALDITA LOQUERA PRONTO VA A VENER EL SACERDOTE NO SALDEN CON UNA MIELDA EL SACERDOTE ES LA PERSONA MÁS CERCANA A SE NOS AMA UTEDES SABEN QUE SE NOS AMA ES FUERTE Y POR ESO ES QUE VILLE TIENE MIEDO PERO VE ACÁ GUI QUÉ NO TU DICES QUÉ SE NOS AMA ES FUERTE A TI MIRA CON LA MIMA CARA DE QUERER VIOLAR CHAMAQUITO TAMBIÉN Y TAS ESE TAMBIÉN AHÍ QUE TIENE LA CABEZA COMO UNA ÑEMA SIENTO UN QUI QUE VIENE A PERTURBAR MI TRANQUILIDAD WEY VEGETA SOY YO QUIÉ ESO QUE ES A TÍGARA QUE TÚ TRAES AHÍ MI LOCO FLACA COMO ME GUTAN DONDE ESTÁ MI MODALES HOLA YO SOY GOKU MALDITO PRESAL YO NO TE HE DICHO A TI QUE DEJES DE ESTÁ HACENDO BUYA Y HACENDO SHOW EN LA CALLE MALDITO LOCA TOTAL DE SU CABEZA COMO A MÍ ME GUTAN COMO ME LA RECENTÓ EL DOTOR MEGETA PERO PARECÍA QUE QUE HAY UNA PA TI TAMBIÉN ESTÁ ME GUTAS ASÍ ME GUTAS MALAS QUE PELEES O PORROCHIME ESTA MANO AHÍ VEGA MOCHACHO TÚ CREO QUE QUE CON ESTA EDAD QUE YO TENGO SE ME PARA TODAVÍA TÚ ESTÁ LOCO YA QUE TE PERECES A MÍ PERO MÁS UN MALOS COROS EN VERDAD AH PERO VAMOS A HACER ESO QUIENES SON ESA GENTE QUE LLEGAN AHÍ UNA ESPECIE DE CONEJO RARÍSIMO UNA TILAPIA UN MAMÁGUEVO Y UN CACO EÑEMO GOKU Y OTRO TIGRE PORQUE SE PONEN EN ROPA CIN CUEROS DIABLO QUE RICO DEME EN HOMBREA Y YO VEA SALUDER A ESTA GENTE PAO UTE VA A PELEAR EY QUE LO QUE GENTE SOY YO GOKU AH POR TODO GOKU YO TE VA A VER CHIKITICO YO QUIERO QUE TU ME HACAS UNA PREGUNTA YO QUIERO HACIERTE UNA PREGUNTA POR QUÉ QUE DRAGON BALL VA A SALIR EN EL 2025 AH ESO ES QUE ESTAMOS CORONANDO LO DEL DOBLAJE MARIO CADA TÁÑEZ COMO QUE QUIERO COBRAR DEMASIADO Y TENEMOS QUE TRANQUILIZARLO EN VERDAD Y EL CABI LO QUE ESTÁ YA ATRABA VEN A TELO DÁMELO VEN A VER QUE TU TE LE DIRIGES COMO ASÍ OITO YO TE METO UN DEO EN EL CULO DE UNA VEZ YA HABLO YA TE HALTA DE DECIRLE A ESE PANA QUE NO JADA CON LOS CULOS AJENOS YA VA A EMPEZAR ESTO ASÍ VAMOS A VEGA ASÍ YA VAMOS A PELEAR COÑO CON USTEDES EL SACERDOTO BUENAS TARDES DAMAS CABALLEROS NIÑOS LESBIANA COGE HOMBRE Y 49 TIPOS DE GAY DIFERENTE 49 TIPOS DE GAY DIFERENTE AH SÍ ES QUE HAY PILA DE UNIVERSO EN VERDAD LAS REGLAS SON NO PUEDES MATAR A NADIE Y EL PROPOSITO ES SACAR AL OTRO DE LA ARENA SI TIENEN ALGUNA PREGUNTA POR FAVOR HACERLA AHORA EH YO TENGO UNA PREGUNTA QUE HACER EH SI ADELANTE POR FAVOR DÍGALA FUE USTED QUE CONTRUY ESTA PLATAFORMA EFECTIVAMENTE SOY QUIEN CONTRUY ESTA PLATAFORMA YO SABE MUCHO ATÉ QUE METER TENGO UN CURSO DE INFORMÁTICA WEY YA COÑO TANTO RELLENO CUANDO QUE VAN A EMPEZAR LOS GOLPE AQUÍ QUE DIABLO TU QUIERES GOHAN 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 PAPI 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 QUE DIABLO TU QUIERES GOHAN PAPI GOHAN PAPI PERO SINGA SU MADRE DEJEN LA MALDIETO LOQUERA AQUÍ COCU FRIZEL ME ESTÁ MIRANDO RADO WIY PERO CUANDO QUE INICIAS ETA MIERDA CON UN MOMENTO SEÑOR BIRTATO COCU NO HABLA CON NADIE Ay TIENES MIIDO DE QUE TE LA PONGAN WI DETÓNALO NO PUEDO HACER ESO SEÑOR BIRLS OYE MI AMOR YO VA A GARAR SI TU PROMETES QUE TU ME VAS A EMBARRAR LA CALVA DE ACEITE Y YO ME VOA METER POR TI Y TU SABE COMO SI TU TUVIERAS PARIENDO YA QUE ESO A TI NO TE VA A DOLER PERO PORQUE TU FETICHES SON TAN RAR BUENO YA QUE TODO ESTÉ ENTENDIDO POR FAVOR INICIEN ESTE COMBATE TU SABE MUCHO TU DEGARÁ METERTE A CON CURSO DE INFORMATIC CUANDO DIABLO QUE VA A EMPEZAR A PELEAR QUE YO ESTOY LOCO POR DARLE A UNO YA EH MA NO AGUANTO TENGO QUE DARLE A ALGUIEN YA VEN ACÁ MALDITO CARAJITO DEL DIABLO CUYO TU MABÉA AHORA EN SERIO PA DIABLO COÑO QUE MALDITA MALDICIÓN DEL DIABLO MAMÁ GUEBO CUANDO LO AGARRE LA GUADA TROMPA CHICAS CUIDADO CUIDADO MALDITO SOÑA CHICAS CUIDADO BUENO ME FUI RAPIDISIMO ME FUI BIEN HECHO CACO EÑEMA BIEN AHÍ FURROSKI YO SOY LOBO PELEADOR QUE FURROSKI DEL DIA ESTE COMBAT SE ESTÁ TORNANDO INTERESANTE TU SABE MUCHO TU DEBERÁ DE METERTE EN UN CURSO DE INFORMÁTICA SEÑOR ZEN OSAMA PIDO PERMISO PARA METERLE UNA MALDITA TROMPA A ESE HUMANO TENEMOS IPAD SÍ LA ELIMINAMOS SÍ NO ME DIABLO SE TE OCURRE PERDER TE ENTIENDES QUE DE TI DEPENDÍA ESTE UNIVERSO PERDÓN REY GAKU TUERQUE TE TOPE PÁRTELE LA BOCA AH TE HAS PRECUPADO MALDITO PLEBÉ YO NO PODRA CON EL PRÍCIME DE LOS AYADÍN Y EQUITO ESTE CARAITO NO SE CANSA DE AGUANTAR GOLPE ESO FUE UNA MAGNÍFICA PATADA TU SABE MUCHO TU DEBERÁ DE METERTE EN UN CURSO DE INFORMÁTICA QUE LO QUE DICE ROCHE CON EL MALDITO CURSO DE INFORMÁTICA ESTAMOS ROTEADOS TRANQUILO COJA QUE YO ME HIZE UN CURSO DE INFORMÁTICA CREO QUE ES DEMASIADA TECNOLOGÍA PARA YO LO QUE QUIERO DA PIERDA MANCUEL ZAPÓ PLATILLO DE LUZ BAQUE EN LA TECNOLOGÍA VIERON YO SE LO DIJO A USTEDES QUE ESTOS PORROS LADRAN PERO NO MUERDEN PERO COMO QUIERA 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 QUE VA A HACER EL CURSO DE INFORMÁTICA QUISIERA PARTICIPAR PARA PODER ELIMINARLO YO MISMO CACAROTO QUE TU HACES YO NO SE A QUIEN FUE QUE LE DIO UNA MALDITO PITOLA A ESTE MENOR ME ESTÁ TALANDO MIRA DE TERO QUE PASA QUE NO SABE SER LA METRALLETA MIJO YO LE ENSEÑO SER LA METRALLETA MIRA LA METRALLETA TE PARECE UN PEGATO UNA TILAPIA CON ESE BIGOTO YO SIENDO BACANO CONTIGO Y TU TE ESTÁS PONIENDO PALOMO POS VENGA ACÁ MALDITA TILAPIA AH PERO ESE QUE ESTÁ AHÍ NO ES GOKU ESE ES GOKU SÍ UDED LO QUE SE PARECE A UN PAYASO EN VERDAD YA VA A VENIR CON TUS PAYASADO Y TU ERE PELEADO QUE LO QUE ES GOKU CÁIGANLE TODO A GOKU Y MÁMENCELA NO DEJEN QUE GOKU SE CABE YA LO TENAN AGARRADO YA CASI SOE LO QUE YO QUIERO QUE ME TENGAN AGARRADO VAMONOS GUAU 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 VAYEN AQUA YO NO ENTIENDO LE ENTRAN TRUNPA DE UNA VE EN MI VIDA PITO Y UNA GENTE QUE LA VOTE ESTÁN TRUNPA CON LA OTRA GENTE EN VERDAD YO LO QUE SÉ QUE AQUI LE PUEDEN CAJER TODO A GOKU PERO NO LE VAN A GANAR UUU PARECE QUE ESTE COMBATE ESTÁ INTERESANTE AH POBRE GOKU YA LE VAN A ENTRAR LA BAINA ESTA Y YA LO VAN A SACAR AÉN LE GUSTA MUCHO PELEAR TENGO QUE TENGO QUE SE MENO BUYA Y MAMAGUEBO QUE ESTÁ HABLANDO MUCHO YA GOKU SI TE DEJAS ACAR POR MI GATA MADRE QUE NO VAMOS ENTRAR QUE ESE GATO RAPAO QUE SE PARECE AL SEÑOR BIS LLAMANDOME A MI YO LO QUE TENGO UN TRUCO YO ATACO CON BAJO A BOCA ESTÁS UTILIZANDO LAS TÉCNICAS DE YANCHAS NOSOTROS LOS PERROS ATACAMOS EN MANADAS EH NO TE CUIDES EH GOKU COMO QUE ESTÁ DURMIENDO AQUÍ EH AHORA QUE YO VOY EMPEZAR POR EL ENTERO ESTA MALDITO GATO DEL DIABLO GATO QUIÉ EH 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 disparate la mano continúen hasta que le saquen toda la leche eliminemos ese equipo sí sí el señor zen osama dice que por exceso de barrería ese universo queda eliminado coño pero si andan eliminando gente así ahorita eliminan a cacaroto por ponerse areta conmigo ahora eliminan por paloma cacaroto vine a decirte una mierda no podemos fusionarlo en este torneo como quiera no lo iba a hacer porque yo no me funcionó con pájaros tuve vengo yo te parto tu boca y ya ven acá y desde cuándo tú está aquí de verdad que el diablo te hace aquí es una historia divertida lo que pasa que yo me metí a la arena y había una piedrita y me caí me aparece aquí coño pero más que diablo fue que tú viniste para acá yo opino que lo matemos nada más por si acaso no querido pero yo esperaba más de ti procedimos a la eliminación de ese universo completo está pa'l diablo pero la verdad la vaina güey eres en serio la vaina güey según mi bola mágica si es en serio el universo ha sido eliminado güey yo siempre me he preguntado cómo que tú sabes esto con esa mierda yo siempre he querido que es un grado mágico en vez de una bola mágica yo tomándome esto a relajo y es de verdad la vaina están eliminando un universo así por así vegeta en la guagua se quedó el olor de tu perfume yo soy un bellaco ella una bellaca eso lo que nos une brrrr manuel cacaroto ven y sana mi dolor tiene la cura de este amor definitivamente no soportaba más un tiempo más entre esas personas que bueno que los eliminaron entonces mi propia vida está en manos de esos dos y tú lo piensa bien todo fue culpa del señor bill en serio van a eliminar un universo yo estoy pensando que es una churcha de cero sama y tú me salta de que verdad señor en qué piensa usted que hay mucha tecnología el que hizo esto debería de meterlo en un curso de informática en serio va a seguir con lo mismo maestro roch y pórtese serio por favor gohan tú sabes mucho debe de meterte en un curso a mí que me importa que rompan todo aquí total yo no estoy muerto como quieras y tú qué demonios haces si voy a morir voy a morir coquet sí claro frentona por suerte todos van a morir menos yo yo sí disfruto vegeta por ahí anda winnie de puh di que que te la pone a ti que se la pone aquí pero yo soy el príncipe los hay allí te guarda lo tuyo maldito tiraco a mí se me hace que frente está nunca le va a ganar mi winnie de puh y ahora maldito tanque de guerra y es vegeta si lo tiras de la quita y te guase príncipe de otro planeta te va a dar el chiste el inferno por tegana libre otra vez la olla siempre matado ando en la madre a mí vete para tu casa maldito verde algún problema con el color verde goja pulverización vamos a ver que era más simple va a ver que cuidado si te deja ganar ahora no no va a decir nada que lo que tú me está hablando gato rapado baja tú a pelea a ver pero mira número 18 mira si tú me topa que voy a dar en la madre ya me morí no me deje ahora hay bobos y lo mató a te va a ser muerto tranqui hijo de perra con mi maiguao no ajá buena técnica uy se va a salir eso estoy viendo señor bills pero venga acá maldito perro el diablo la mujer de kirling hace más que kirling buenas buenas vengo pasando a saludar así que toma esto frizzle igual perra pero y que yo he hecho déjalo en la costumbre en el siguiente que hay que pelear con quien háblame de una vez no se atrevan a romper la formación verdad y el kirling no estaba en la espalda de nosotros pero ya chance me perdone maldito gato rapado gordo ya suéltame en banda espera todo lo que tienes que ganar eh para yo suéltate en banda tú no estás viendo lo que le están haciendo la participante tuyito zarando qué le están haciendo na eso está bien ah pero defiende que estás aquí una muchachita tan débil como tú señor vegeta yo me quiero ir a tropar con usted toma un ticket y que sea la última vez que un robot se burle de mí diciéndome caco en yema caco en yema toma por bacano pfff deja ver si detona otra gente ahora te acabo de salvar mi vida cármate que yo te sigo aquí ahora ¿quién de ustedes el gordo o el flaco? ¿quién fue? el guadalodó por sospecha cariño ya despiértate sientes mejor qué bueno porque toca con ese que está ahí ahora oye mira el favor a mí no me señales que eso a mí no me gusta ay escúsenlo que se rompe él cálmese que no hay nada que se rompa más rápido que una feminita maldito machista qué hago ahora con lo de machista tú no tienes que hablar así a nosotras pero nosotras somos empoderadas y tenemos y estamos luchando por nuestro derecho ok tiene derecho a callarse la maldita boca te la va a vencero te va a caer un hate que te va a querer morir chacha yo soy goku por cierto tan grande la teta con esa transformación pero maldita la suerte es que tiene que dejar que te dé porque tú nunca le darías un amor te está cuadrando toma para que te cuadra chacha quítate de encima tú eres loca oye ese disparate oye 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 ese maldito machista me empujó y me caí tienen que eliminarlo ah pero es que tú no entiendes que yo soy goku wey super ensayando todo el mundo moja y se le olviden lo que pasó le llega hasta tú ay era mentira era por las modas me gusta mucho los hombres ardeñame que no te escuche la mujer mía enséñame por favor a transformarme así como tú mira goku si tú haces esa mierda cállese maldito gato del diablo pues bien sube tu kilo el diablo así mismo casi casi del kilo tú ves llegaste a la fase y ahora vamos a entrenar eso es mira como que tú lo estás bregando ahora si podemos entretenernos tú y yo ay si es muy emocionante pelear con un hombre hasta que te den una galleta o una paaaaay ese hombre se está entrando a trompar con mi hermana yo la tengo que defender dime maldita loca del diablo es pelear que tú quieres vegueta va a entrarle esta tipa y nadie podrá jamás con el príncipe de los allá olvidémonos de vegueta momentáneamente pero no te metas pero yo quiero pelear hermanita permíteme pelear no gracias no puede ser ellos dos se van a casar yo no lo puedo permitir aléjate de mi hermana y entonces marito te va a despegar o te despego vegueta venga a resolver bueno cacaroto tus líos son tuyos pelea con ese tipo hace un bogo no me digan que acueñemos cacaroto pero de verdad que no te vas a dar diablo grandota como me gustan que es lo que va a ir yo voy a pelear por eso no es mío ponte en cuatro papi que te resuelvo ponte en cuatro vegueta yo hable claro eso no es mío ven ahora que yo te voy a enseñar porque yo papá ya mujer del diablo tengo tanto tiempo entrenando no me voy a caer por volver de bacano eh a mí nadie me va a ganar y tú no me vas a hacer de mero a mí super saiyan azul oye a mí me gustan con un chin de fuerza pero tú te estás pasando feo feo y ya yo no estoy aguantando la mierda a nadie un movimiento más y tengo encima de ti de una vez ah pero tú vas a seguir kamee 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 a mí no me está amenazando entonces yo soy un loco última y primera que tú le de la hermana mía oíste pero la gente verde estamos dando la para en este torneo de verdad eh aunque yo creo que Goku necesita ayuda Gohan tú crees que... ¡Estráyalo, desbarátalo! Pero Gohan, ¿y qué fue? Resentío, que estoy todavía, eh. Diablazo, coño. Kakaroto, mira a ver si tú controlas tu loca. Yo me encargo. Lo tengo totalmente todo controlado. Pueden llevar res. El que controla a la mujer, res. Espérate, ¿cómo así? ¡Maldita madre! Dice guayo. Yo me encargo. Porque nadie puede estar tirando más brisitas que yo. Espérate, dame con una pose bacana. Explota. Ah, digan ahora que no está bacana. ¿Cómo tú le haces eso a la hermana de la amiga mía? Si tú tienes algún problema, tú lo que tienes es que decímelo. ¡Hey! ¿Qué lo que? Yo soy Goku. ¿Qué tú quieres? Y me la la trompa contigo. Yo quiero irme la la trompa con todo el mundo. Yo aquí parado pensándolo. En este torneo tienes que ver un torneo de cacueñemas. Porque aquí todo el mundazo está calvo. Con las cabezas como un bombillo, como una ñema pelada. Ven, cuádrate, que a mí no me gustan los calvos. Cuando yo vi a Krillin por primera vez le partí su boca. A mí no me importa que tú no te cuadres, mamá. Tú no te cuadres y te guardas yo. ¡Metralleta! Dígame mi hermano, ¿lo estás molestando? No le hagas caso que usted tiene su cabeza bonita, así peladita y riquita. Y usted sabe, ¿verdad? Bidón. Me duele el estómago. Puede ser porque me den golpe o porque tengo hambre. Ajá, volviste a venir a pelear conmigo. Desde lo lejos. Nosotros somos los Power Rangers. En mi tiempo no había televisión, así que yo no lo conozco a ninguno. Coño, pero tal parece que en este torneo los calvos somos los que brillamos. Y esos cuatro ojos que tú tienes en la cabeza porque la ñema de cabeza cuenta como un ojo. Coño, pero es verdad porque hasta pico, oro, está calvo. Oh, pero Freezer está trabajando heavy ya, sacando gente. Vea, ¿qué haces en el mismo tipo que el señorito? Poco a poco se están eliminando todos los participantes del torneo. ¡No me abraces, bugarrón! Ajá, calma, compa. Y aquí lo vamos a hacer a la trupada tú y yo. Al parecer Goku está en problemas. ¿Lo ayudamos? Nah, está bien, ¿eh, Goku? Bueno, aquí no está Batman, ¿no? A que yo lo brego yo solo a todito. Ah, me pudo liberar una pata en los granos y teletransportación. ¿Quién lo diría? ¡Mi hermano! Oh, no estoy muy culosa, estoy bien así, flaquita. Diablo, qué dura tú eres, hermana. Tú también eres dura, hermana. ¡Power Ranger, ataquen ya! ¿Qué es lo que es, Goku? ¿Ya no vamos a la trampa? Yo, Goku, no pelea con mujeres porque las mujeres son débiles. Volveremos cuando decancemos y nos estemos ready ya. Dale, tal vez 17 se enfrente contigo. Yo, enfrentame con nadie, pero tú estás loco. Yo lo mínimo que puedo hacer es metérselo. Como el cuñado que no chancione el robot. Respétame que soy tu hermana. Hey, muchachos, por este torneo está del quilo, ¿sí o no? ¡Cocú, papi, ven! ¡Pero en el torneo nada más se sabe en Goku, eh! Bien, chicas, ¿cómo lo enseñamos? Adelante, queridines, muestren de qué están hechas. ¿Y estas mujeres arriba van a bailar o qué lo que? Güey, ¿y esas mujeres en el torneo, güey? ¿Son el equipo de otro universo, señor Bills? ¿La puedo matar, güey? No, señor Bills. Mi nombre es Bombón. Y yo soy Burbuja. Me pueden llamar solecito, no importa si lo tengo grande o chiquito. Güey, déjame matarla, güey, por favor. Yo también quiero que lo haga, señor Bills. ¿Qué le hicieron? Pero, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué no hacer eso, Goku? ¿Por qué te metiste eso en mi presentación? Güey, Robbo, eso no se puede. Está haciendo yo en las presentaciones. Crilly, mamá, huevo. Pero quita tu maldita cabeza de ahí, que no puedo ver nada. Pero no puede ser por mi cabeza, porque esa arena es grande. ¿Y qué tú crees, que tu cabeza es chiquita? Chicas, vuelvan a presentarse. Güey, le puedo mandar un Hakai. Ya le dije que no, señor Bills. ¿Me puedo transformar en esta vaina rara? Ella en un gata. Esto me está dando un maldito cringe del diablo. Güey, por favor, güey. ¿Qué no, señor Bills? Hasdash, güey vendido. Güey, por favor, güey. Se acabó esta mierda, maldito tinaco del diablo. Vegeta, detónala. ¡Cállese, maldito gato del diablo, el príncipe de los Saiyajis! ¿Pero y cuál es la maldita falta de respeto? ¡Maldito tinaco! ¡Ay, casi le meto el puño en la boca! Diablo, pero qué asco, mira esa tipa. Diablo, pero este Vegeta no sirve, ¿no? Yo estaba peleando porque yo quería. Si yo quiero, no peleo y ya. ¡Ay, eh, por fin! Gracias por salvarme, te amo. Abrázame, amiguis. ¡Es tan bello! Nunca había tenido tantas ganas de vomitar. ¡Uy, qué héroes ha sido un haka y ya! ¿Te la estás dejando poner de una flaca? Solamente estoy jugando con ella. Tú también te vas. Prepárate para un ataque totalmente superpoderoso. Acabaré con el cringe del mundo. ¡Diablo 17, gracias! ¡Mierda, bien ahí! Esa tipa me tenía alto ya. ¿En serio, Cleaning? Con tu cabeza no se puede ver nada ahí. ¿Cómo te atreviste a matarla? Y este maldito tiraco. ¡Pero el diablo! ¿Pero tú tienes esa cabeza como una ñema parada? ¿Pero y cuál es la vaina con decirme que yo tengo la cabeza como una ñema? ¿Por qué? ¿Que aquí todo el mundo a su calvo? ¿Por qué? ¿Qué tonto? ¿Por qué? ¿Qué yo el que tengo la cabeza como una ñema parada? Es que si ustedes no le hubiesen hecho esa maldita línea en el medio de la cabeza, tal vez ustedes no parecieran una ñema parada. Usted parece un maldito huevo parada. Usted fue inspirado en una ñema. El día que ustedes le dibujaron, ustedes vieron una ñema y dijeron, bárbaro, que era del kilo. Una ñema con ojos. Listo, ya vamos a tener que darnos por eso. Yo estaba seguro de que tú no te querías dar conmigo. La semana, sábado, domingo y luna. ¡Ah! ¡Pero es verdad que parece una ñema! Parece una ñema, sí, sí. Por favor, no te quédes conmigo que es la primera vez que yo le doy una trompona a ñema. Ay, señor, no deberá preocuparse tanto. Solamente fue un gol. ¡Pero te preguntan! ¡Te pregun... ¡Dime, te preguntan! Me escapé, pero no lo digas, no, que me escapé. Yo me escapé de aquí. Yo vine para acá, por encima de más bandido. Yo para acá, yo para la tornea del poder de Goku. Venga acá. ¿Y por qué él se está bajando los pantalones y sacándose la... ¿Ves que se parecen? Tú no haces nada, quillándote. Tú no te puedes quillar, cacoñema. Venga acá, güey. Y no nos quedamos chiqueando fuerte que 17 iba a pelar con una gorda. Si tú ve a Batman, dile que yo esté aquí. A mí me gusta que él me dé pila de golpe, ¿vale? Eso se siente bacano, en verdad. ¡Te fuiste! ¡Me usas, Camuy! ¿Para que me vuelva a decir que acuñema ahora? ¡Singa tu vida! Maldito conejo del diablo. Gracias por salvarme, vaina rara. Güey, güey, güey. Pues eso no se puede, eso es trampa. Eso es legal en todos los países. Pero es rapacungón de Valorio, cállate. Entonces, ¿qué es lo que vas a seguir arriba peleando o te mandaste? Pero yo te cacoñema de dentro de esa cancha. ¡Ey, eres de sol, májate con el coro, oíste! ¡Majañismo, coño! Yo no te peguí, ayuda, oíste. Ayuda a quien yo quiera, que lo que yo no soy goku. Le llega, tiene que besarme las manos, te ayude, para que no te saquen basura. ¡Cállese, gato del diablo! Que lo que tú y yo peso doy ya, chida. ¡Yaaah! Y entonces, ahora sí, vamos a ver quién, más rápido tú, mi teleteraportación. ¡Ajá! ¡Súper Saiyan Azul! Mentira, era para que te asusten, rojo, que te voy a pelear. ¡Legos coos, mamáñema! Mira, muchachito, tú le dijiste a tu mamá que te iba a coger líos de cosecha para ser chichigua. Últimamente los muchachos están muy frescos. Mira lo que hiciste, muchachos del diablo. Me va a tocar, date dos fuerzas y mandate para tu casa. ¡Palma de aire! Loco, si ya tú terminaste, encárgate de este conejo, porque en verdad, en verdad es el conejo. ¡Pfff! ¡Aaah! 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 Tal vez casi, casi me la dejo poner el conejo, pero no de... ¡Qué diablo es lo que tú eres! ¡Támon, break! ¡Aaah! Tú tienes que gritar pa' eso. ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Aaah! 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 Por la cereana, por la cereana. Te dejaré ir esta vez. Tómalo en cuenta. Él te va a dejar y yo no. Tú te acuerdas que me agarraste el brazo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deme en semillas de la ermita, yo, please! Escuchame, hijo, yo quiero ganar porque las galleras son los domingos y pa' allá ponemos un montón de gallera, ya lo sabes. Lo consigo de los perdones. ¿Para qué tú haces eso? Tú tienes que aprender a perdonar, compagnie. En la vida no todo se trata de tumbar gente Este torneo se trata de tumbar gente Y es que tú lo que tienes en la cabeza como una ñeme hace Pregúntale a la perra de tu mamá Ja, ni tengo ¿Por qué es que en este torneo hay tanta gente rara? ¿De dónde diablo fue que sacan ese maldito tinaco? Los tinacos ahora se andan escapando de los techos y parqueándose en torneo del poder Ya parece un tanque de guerra Un buque de la marina ¡Allá voy! ¡Te voy a caer! ¡Wooop! ¡Allá va! ¡Maldita gorda! ¿Cómo te atreves a pegarle a una mujer? ¿Mujer? Tú pareces cualquier especie en la tierra, menos una mujer Tinaco, bájate de ahí que está moviendo el torneo del poder completo ¿Pero tú no tienes golpes frescos? No, mejor quédate ahí que los tinacos van en los techos Pero ojalá tú que yo te haga caso, aqueroso ¿Te crees que porque le dedicas 12 horas al gym? Ya tú está duro y mierda Así mi mujer, un pañonazo y ya ¡Ay! ¡Mira maldito que coñía! ¡Mala mía! No le digan que yo pelé capa a Batman Batman, Batman Porque Batman es más duro que todos ustedes, en verdad Yo nada más le tengo miedo a Batman y ya Pero es verdad, ahora que lo pienso el maldito torneo Te lleno de calvos, de verdad ¡Cacho, muévanse que le va a partir la boca, Goku! ¿Pero quién le va a partir la boca, Goku? Los calvos en este torneo bajaron con todo el poder de Brazzers Sí mismo es mi compas ¿Qué puede hacerme maldito calvo a mí? Yo soy Goku ¡Airecito de las rosas de Guadalupe! ¡Uy! ¡Esta vaina es seria! Coño, yo me le cuadro a un loco así Ya yo te he cuadrado, yo no puedo hacer nada Yo lo que estoy sudando, ya me van a partir culo Ya sé, ya sé Concéntrate, Goku Te voy a tirar una que tú no te esté esperando Ya, Bandica, que no lo deje ver el caminja con mi cabeza Mi cabeza no puede ser tan grande Ustedes deben dejar la envidia Pero, Krillin, ¿quién envidia esa vaina? Krillin, pero afeítate esos cabellos que te quedan arriba Porque no me estás dejando ver, ¿verdad? Pero, de enchincar también el calvo y está aquí No es la misma calva, la tuya tiene seis puntos Ustedes saben mucho Ustedes deben de meterse en un curso de informática ¿Y cuándo te llegó aquí? Qué sé, yo ya no termino el curso de informática Eh, ma, ¿tú sabes qué? No voy a pelear a nadie Ajá, Goku perdió Porque el que gana siempre es Batman Eh, ma, último intento ¿Ah? Último intento ¿Este es el momento en el que Jiren Vierde? Tú no me hubiese fijado que tú te pareces Harley Quinn Me lo quiero, mamá Ya, listo Ahora voy yo Venga, mijo Pero no te capes Venga, ve por tigre Ajá Besa mano Besa la mano Cuando yo ve tu cara Ay, mierda La nada más era probando Estoy nuevecito Oye, no lo ve Con los ojos, vaquea Ya está avergonzando la sangre del príncipe de los Saiyajin Miguel, que en el momento como esto solamente queda hacer una cosa Te voy a traer a mi hijo Que él es más fuerte que yo Gohan Ven Tu maldita madre Genkidama, entonces Todos los humanos de la tierra Ahí de aquí Del universo 7 Que me den su energía Bueno Malo de nada, ¿verdad? Yo la mamá me voy a quedar mirando, es verdad No me llamen para esta vagabandería Compa, ¿ustedes saben que yo me lo puedo bajar, trompado? ¿Ustedes ando así? No, mío Oye, esto es una vaina clásica ¿Tú no viste a Dragon Ball Z? Esta fue Vas a ser digno de recibir esto Ey, ey Esto yo no se lo pego a quien sea Esto yo se lo pego a la gente dura Qué raro A mí nunca me pego una de esas Esto, míralo ahí Grande como te gusta ¡La puede coger pa' ti sola! ¡Quédate con tu mierda! No es por nada Pero tú tienes como el torneo entero aguantando a otro pa' ¿Ustedes como que Ustedes no lo han visto, eso no? Pero ¿y cómo lo vamos a ver Con la maldita cabeza de Skrillin en el medio? Las cabezas de Skrillin hay que meter en el curso de informática ¡Cója, pero el tander del país tuyo! ¿Qué me importa? A mí todavía sigo resentido Pero ven acá ¿Y dónde que están las mujeres que yo traje a pelear pa' acá? Bueno, bueno, bueno No peleás Ah, pero tú estás loco, eh ¿Qué tú estás lleno de tigres? Nos vamos a quedar en estos hoyitos Hasta que pase el torneo Llámate de mí ¿Y a ti no te gustaba a ti que pelear? ¿Tú deberías salir a pelear? ¿Por qué tú no peleas? ¿Qué por qué? Porque yo soy una mujer y aquí hay no mujeres A mí no te llegó tu mujer ¿Pero quién fue el ratón que trajo esa vaina pa' acá? Oh, yo soy Jerry Yo no sé ¿Qué tú te consideras mujer o si eres mujer? Yo lo que sé es que te voy a dar ahora Espérense, chicas No peleen Yo me encargaré de esto Las mujeres no pueden pelear ¿Por qué no sirven, dijo Bagueta? Pero yo me vuelvo a salir ¿Y tú no, basura? No es lo mismo Ustedes no están viendo que eso es un camión Eso es pues un camión ¿Cómo tú me decís ese camión, amigo? Yo le dije a ustedes que ustedes no iban a poder Con este tiene la coja Pero es que mírate los brazos, los míos son más gordos Con esos dos espaguetis de brazos ¿Para dónde tú pensabas que tú ibas? Yo me estoy esforzando ¿Tú no estás viendo esto? Ay, yo siento que estoy siendo muy dura con él Bueno, ahora ya que me dice el que no puedo Dije Te ponemos masa, maldita masa Bueno, pa' que a todo este montón que yo tenga Gordo, gordo no me Hockey ¿Qué me acabas de agarrar, señor Begueta? Sube a la mierda, pero tú no estás viendo, callado ¿Tú también quieres que yo te tire, eh? ¿Pero pa' que es que Begueta ayuda a esa gente? Ay, sí Salvao, tú estás loca Begueta debe ser que sabe mucho Es el que me te da un curso de informática Gracias por salvarme, señor Begueta Yo iba a valer, verga Última vez que tú me vuelves a decir a mí Dije que señor Frenteta Yo soy el príncipe, pero lo sé de allí Pero usted tiene como problema Yo le dije, señor Begueta Cuando yo nací, yo conquistaba Planeta Y mi Planeta fue destruido Mientras yo estaba conquistando Planeta ¿Pero quién le preguntó eso? Se llamaba el Freezer Freezer fue para que destruyó mi Planeta Yo era el hijo del rey de ese Planeta ¿Pero a qué viene eso? El príncipe de Begueta era yo Mi papá era el rey Bellita se llamaba el Planeta Ahora que usted lo menciona a príncipe ¿De qué es ese Planeta se murió? Eso es, pa' que no sea tan sabio, mamáñeva Es que sigue con eso de príncipe Pero mi Planeta tiene Conmigo no, te apuñalo, ¿oíste? Buenas, bolbite, guadá Cuéltame en banda, maldito tinaco El diablo se parece a un chiquito Eso es, eso es, eso es, eso es Coño, después de ver esa transformación en Saiyajin Me dio ganas de hacer una teoría para YouTube De por qué se nos ama es más débil Que cualquier Saiyajin de la Tierra Por fin entendió lo que es ser Un Saiyajin Para mí, todos los Saiyajins son unos ingasos, madre ¿Tú ves por qué que yo no puedo tener 5 segundos de tranquilidad? Pero no te va a olvidar sola, ahora estoy en un sol Ey, niño, pero tú no quieres canquiña El diablo, maricón, me quiere atracar Pero ¿y cuál es la falta de respeto que hay en este torneo hacia mí? Pero ¿cuándo ustedes me están atracando? A mí, yo soy rico de cuna Ahora no me puede venir a un torneo a vender canquiña ¡Me quieren violar! Muchacha, pero tranquilo Que solamente te queremos chequear la próstata Vegeta, loco, ayúdame, loco Tú no estás, tú estás muy ocupado Pa' ti sí, todo el tiempo, tú ahora Pero mi frenteta, frenteteta La frente más bonita del universo 7 Frenteta, el príncipe de los Saiyajins El príncipe, tú no eres mi princeso Tú eres mi princeso Gracias, como quieras no te voy a ayudar Hablamos Mierda, me jodilla Oh, pero mira quién es, ayúdame Güey, gracias, de verdad que lo necesitaba De verdad que tú eres pila de vaca Yo quiero que tú te vayas a trompar conmigo El Goku que usted está solicitando No está disponible en este momento Por favor, vuélvete a Dovase Y no me llame Ah, Goku no está Goku, no te dejes de que por qué mujer Krillin, quita la cabeza Este pan va para gritando Pero por qué sabe que no va a ganar Mientras mi gente está ahí Aquí pensando Y serán que los gatos raspados gordos No saben que tan gordos y raspados Porque yo no sé Que él le dijo ese rap a su madre Que viniera a hacer mierda Yo lo que sé Es que tú no vas pa' parte Kaulif la parte a Goku Tu super Saiyando Me lo paso yo por el culo En modo base Deja de brillar conmigo Venga El revolino Goku todo se lo toma a Chibi Claramente se vio Como le alcanzó el estado de un ángel En este torneo Y no lo ha vuelto a usar Es verdad, Goku busca su vaina por su cuenta Pero no La tipa de un tigre por ahí Tiene que dar la nalga Pa' saber si le enseñan Toma, maldito Y esta Conyo, tenía una vainita en los dientes Me la sacaste, gracias Ay, enséñame más, enséñame más Usted ha visto el Yuzu clone de sombra ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Tú lo haces así Super rápido Me deja manga ahí Y así te la puedo poner yo En modo base Chequea Ay, va tan rápido Que me lo veo Toma Un gancho Ese sí lo vi Yo me acuerdo cuando la mamá de Sr. Bees Le daba una pela a Sr. Bees Dime, mamá Yema, güey ¿Qué tiene que ver eso Con lo que está pasando ahora? Pero Dios mío Enséñame algo más bacano Que tú me tienes frenada ya O sea, eso es lo mejor que tú tienes No me estés retando Que no te conviene En ningún sentido Tú lo que tienes Es que enséñame algo más extravagante ¿Y por qué el gato te gusta tanto gritar? Ey, eso no se vale esa galleta que tú me diste Ay, Dios, yo quiero pelear Yo puedo pelear, por favor Ay, sí, muchachas ven a pelear Que eso no importa, leo de Goku Güey, güey Ey ¿Verdad, Goku? Que nosotros podemos pelear contigo al mismo tiempo Lado Que tú no coges al lado al mismo tiempo A pe, a pe, a pelear Ah, pero, pero, claro Oye, sí, eso, nena Claro que sí ¿Por qué no? ¡Diablo! Pero, pero, diablo ¡No! ¡Pero, Goku! Por, por el amor a Dios ¡Goku! ¡Cállese, maldito gato del diablo! Me voy a transformar ¡Aaah! Crin, ya yo entendí que es de maldad que tú estás Y mira, yo te lo voy a pedir, por favor Quita tu maldita cabeza, Crin, por no ver ¡Eh, más, compadre, ya decidíos! ¡Párate de aquí! ¡Vámonos a la trompa de una vez! Oye, amigo ¿Qué se ve tan bacano? Que hay que llevarlo a Infotech A que se haga un curso de informática Mire, señor Rochi Otro chiste más Con el maldito Infotech del diablo Y el curso de informática Y por mi madre Que te saco de aquí a trompa Soncha, güey No me digas que tú te pusiste celoso Porque tú querías ir por el curso de informática también Ahora me miran así Porque están de acuerdo con su curso de informática De verdad, váyanse pa'l diablo ¡Sí! Super Paja Jim Fase 3 Sin cejas Ay, yo también me quiero transformar en el Fase 3 Goku, por favor, dime Que tú no le vas a enseñar a transformarse en el Fase 3 Señor Bill Por favor Ya cállese Yo lo que estoy loco Por ver a Goku de nuevo con la Tachicardiano Instinct ¿Y qué? Ahora cada vez que yo voy me van a mirar así Ustedes Váyanse pa'l diablo Grupo de mamagüe Déjame yo Canalizar mi chakra Venga, mijo Que el Saiyajin es una mierda Tú me estás viendo la cara Yo soy el príncipe de los Saiyajin Yo no pierdo Yo fácilmente te quito ese bigote De una tropa Venga, Goku Papi Acá hay pa' todo Estás loco, coño Ese es mi hermana, ¿eh? No, bulto Ese nivel que tú alcanzaste Diablo, mira Chócala ahí pa' que tú veas Te ha vuelto tan fuerte Que ni siquiera me recuerda Yo soy tu hermosa hermana La única que tú has tenido Y yo te quiero mucho Y tú puedes volver a tu forma normal Pa' pelear con ese tigre que está ahí Gracias por guardarme El camino del amor y la amistad ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Nada, porque ¿quién ve nada Con la cabeza de Krill? Krill, recórdate ya Venas, pero tranquilícense Que ustedes no tienen por qué Asustarse El que tiene que estar asustado Soy yo Ahora con nuestro nuevo poder Le podemos caer las dos a él solo En un universo, en un universo Me conocen como son Goku Hijo de Bardock Enkei eikakaroto Me daban por un guerrero de clase baja Y hoy en día soy un Saiyajin nivel dios ¿Y ustedes en serio creen Que ustedes van a poder meterme en la pa- ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué fue lo que hiciste, mi hermana? Diablo, ahora que bien yo me siento Tirando rayos de hacer pa' todos los lados ¡Ja, ja, ja! Mire, Wensin ¿Cómo que es Wensin? Wensin, gatumadre Tú me pegó una mierda de ese Y por la salud de mi tatarabuelo Que está muerto Que te voy a caer de una vez Goku, pero tú necesitas ayuda Tú me estás viendo que yo necesito ayuda Tú lo que tienes que quedarte ahí A mirar Cómo yo detono a esta gente ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Y mi cotilla! ¡Y mi pierda! Para que tú veas que yo soy una persona bacana Yo te voy a ayudar En este deito Hay más poder que en Wampi completo Va que Espérate Yo no necesito ayuda Te dije Pero, pero, ¿por qué que tú Tú eres así? Esto es una batalla Yo tengo que dar todo de mí Esto es una prueba para mí Ah, yo te voy a decir prueba Pa' ti ahora Loco Tú me tiras eso Y te juro por Dios Que cuando tú pestañes Abra los ojos Bata en el infierno Ahora sí Me voy a transformar Super Power Ranger Veanlo ahí La S de Super Power Ranger Soy el Super Power Ranger rojo Yo voy a hacer como que no vi eso Y me voy a hacer loco Goku, no me enseñe otra técnica Eso va a depender lo amable que ustedes sean conmigo Ahora, si ustedes me paran esta trompa en Super Paja Jim 2 Se la voy a dar ¡Aaaaaaah! ¿Qué disparate, trompa? ¡Aaaaaaah! ¡Vame ya! ¡Vame ya que yo soy boceadora! Toma ¡Aaaaaaah! Quiere que pasar el peor de ahí a ese mamagüevo Eso diría yo Si el mamagüevo de Krillin Me dejara ver Yo admito Que son muy fuertes ustedes dos perros ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ahora sí Ahora sí el concubo en serio De verdad Tranquila Esa transformación nosotros la logramos también Y le vamos a dar con esa Pa' que ese tiro, mira ¡La subilla! ¡Pata de abuela! Mira esa es tuya ¡No le vayas a topar a mi hermano! ¡Toma! ¿Cómo tú haces eso? Yo estaba preñado Estabas Todo ese Goku es bacano Es el Goku que yo quería ver El loco, un maldito machista opresor Mira cómo le hago a la mano ¡Ay, Dios mío, hermana! ¿Te encuentras bien? ¿Tú viste lo que tú le hiciste a mi hermana? Un tiro y ya ¡Aaaaaah! ¡Por fin se acabó esta mierda ya! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Eso maldito arete del diablo? Así es, nosotras somos Kefla. ¡Luego a waifu desbloqueada para verla en hendai! Oh, yo preocupado y tenían un truco bajo la manga. ¡Qué bacana! Ahora puedo traer a mí el aire de la rosa de Guadalupe. ¡Pelosa de allí! ¿El diablo qué? ¿Y ese Kiki? ¡Tómate un 500, compay! Bueno, Goku, yo no voy a ayudar porque tú querías pelear solo. ¡No me dolió! ¡Te falta calle! En verdad yo lo que quiero saber, cuando una mujer se fusiona con otra mujer, ¿tienes dos totos? En ese momento, me quitan la estupidez pa' siempre. Se me formasteó la base de datos de Viru y actualicé a Windows 30. Tú ves, ahora se la van a poner a Goku por no coger el curso de informática. ¡Oye, ese maldito viejo el diablo! Lo que me tienes alto a mí con el maldito curso de informática del diablo. Lo que no se cansa, coño. Me loco, le voy a decir una vaina. Yo no iba a bajar y ahora voy a bajar. Y es tan solo para mostrarte todo el poder del curso de informática. ¡Qué maldito curso de informática! ¡Nada en este mundo supera a un curso de informática! ¡Eso es, Rochi! ¡Vuelve pa' acá, ven! No, espérate, Krilin. Tú no puedes salir. ¡Goku! ¡Wei, maestro Rochi, por favor, no! No se vaya a morir, que usted es un viejo que todavía se le para, Rochi, por favor. ¡No me hagas esto, Rochi, no me hagas esto! Mierda, su corazón por fin volvió a latir. ¡Ay, Goku! ¡Goku! ¡Ey, Rochi, Rochi, Rochi! ¡Esperante que te tengo que decir algo importante! ¡Coño, Rochi! ¡Está bien, Rochi! Aquí en Tetru y yo, tú deberías de hacerte un curso de informática. ¡Ay, Dios mío, casi me da algo! Yo dijera lo mismo, que la vaina es emotiva, pero que con tu cabeza yo no puedo ver nada. ¡Tú no estabas peleando conmigo! ¡Bueno mío, el labio! ¡Velo ahí, ve! ¿Vieron que se lo dije? ¡Bien! Pero mente a nada, mano mío, que yo sé que esos aretes son ilegales. Tú vas a ver ahora cómo te descalifican. ¡Ajá! Pregunta pa' ver. Los pequeños Zen Usaman dicen que esos aretes se pueden utilizar. ¡Quítate los malditos aretes sin gasto, maldita madre! ¡Venga pa' acá, mi viejantita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué eso que se está parando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eso? ¡Me ñema! ¡Suéltame! Yo lo que nada más quiero es verte de nuevo, metiendo la maldita cabeza en el medio, mamacuevo. ¡Súper paja Jim Blue! ¿Qué lo que? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yo te lo voy a poner fácil. Tú comienzas a deducir cuál se ve más bacano. ¿El verde o el azul? Te respondo. El azul, por lo tanto, es más fuerte. ¡Suéltame! ¡Esa maldita sobadera! ¡Como que yo soy masa y tú eres panadero! ¿Qué fue? ¡Tama este poder poderoso! Esquivado con una mano. ¿Qué te hubieras hecho si eso me da? ¡Vamos, Goku! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! Yo quiero ver a Taki Cardiano Instinct. Verdaderamente, a Goku hay que meterlo en un curso de informática. Estoy considerando plenamente meterme en un curso de informática. Pero ¿por qué Goku no lo utiliza la Taki Cardiano Instinct? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaay! ¡Ay, ay, ay, doy, 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 doy! ¡No, Goku! ¡Y aprovechando que ya estás en el suelo! ¡Ay, sí! ¡Qué río! ¡Uy, sí! ¿Por qué no? ¡Uy, qué sa... ¡Oh, vaya! ¡Fui, fui, Goku! ¡Uy! ¡Coño! ¡Qué cuerería del diablo! Tengo yo aquí arriba. ¡Vamos, ánimo, muchachos! ¡Diablo, Goku! ¿Y tú aquí vas todo eso? ¡Qué rico tú estás! ¿Y qué fue? ¿Por qué ustedes me miran así? El diablo, tú ves. A Goku ahora hay que meterlo en un curso de inglés. Porque ¡Oh, my God! Yo espero que a ti te gusten las mujeres para que le metas la mano de una vez. ¡Diablo! 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 Cámbiate los panties que ya los cagaste. ¡Yo quisiera saber qué tú hubieses hecho si tú me hubieses pegado eso! ¿Pero qué maldito personaje trajien aquí? Sí, el avatar se ha vuelto bastante difícil, Lucky. Ya estoy más dentro del aire, ya. Ah, pero a Goku... Goku está bien, en verdad. Uy, pero ese... ese... ese poder me encanta a mí. Pues ese poder yo lo tengo también. Qué rico es ver el Ataquicardiano de Instinct. Pero... pero ya, Mamacu. ¡Ey, Ocefla! No te deje intimidar nada, que eso no hace nada. ¡Ay, pero qué es el viento usted, bebé, yo puedo subirme a gocear contigo. Dale. Aaaaahhhh! ¿Tú estás loco pro, con esas no estamos salvados, ya? Yo puedo crear poderes sumamente poderosos para atacarte con ellos. Aquí mismo. Coño, pero se está cayendo todo aquí arriba. Fuuu... Te puedo dar un consejo fácil. No tires esa mierda. Buen consejo, el único problema es que ellos son mujeres y las mujeres no entienden. Fuuu... ¿Qué fue eso? Toma, 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 toma. Impresionante, este poder de Goku es demasiado impresionante Ah, pero lo que tiene que quedarte quieto es para que siente el verdadero poder de una mujer que ya Ahora él quiere brillar Y que que sí, y que que con él nadie ahora Ajá, con su maldita transformación yo puedo hacerse bien Aunque espérate un momento Para eso lo que me dijo Whis Si Goku logra despertar la taquicardia no instink Vegata no lo hará Eso quiere decir que jamás despertaré la taquicardia no instink Esquiva esta bolita, se ven Como Jesucristo de espalda Deja que yo te agarre a ti Baquea la mirada Diablo, creo que estoy entendiendo como funciona esta vaina Está bien, lo admito, tú eres un ching fuerte Pero tú crees que tú vas a poder con este ataque que yo me voy a inventar del culo ahora Hoy yo ando con la taquicardia no instink Se acabó la meditación, ya llegué gente Ay sí, pelo parado, sigue luciéndotela, no te apures, mejor peínate De este lado estamos ready pa' pelear Entonces, si estamos ready Ay, mi estómago Me sorprende que el brazo no se te fue con esa trompa Toma Cuño de aire Goku Taquicardia no instink Ya casi no puedo aguantar la taquicardia más Tendré que acabar la pelea aquí Huevo, mi próximo ataque va a ser el último Que es lo que tú te crees Así mismo, Kefla, así mismo Igual la taquicardia no instink es mejor Mamá huevo, ya Recibe este ataque Goku debería hacerse un curso de reparación de celulares Kamehamehamehamehamehamehamehramehamehamehamehameha Tú lo vas a cenar, pégate Pégate Ven, pégate Y alócate Y alócate Ven, ven Desde pastillos por tu maldito ataque Rafa a tu madre Me ¿Cuándo Kamehá vamos a ver en este maldito torneo? Diablazo, coño, yo estaba a punto de ganarle, yo así de ganar, yo Ay, esos sustos así no son para gente como yo Ay, pero qué rica la taquicardiana Instinct Estaba a punto de coger un curso de patinaje sobre hielo La taquicardiana Instinct a veces hace como que yo me venga ¿Qué te pasa, güey, güey, qué es lo que te está pasando? ¿De verdad a usted no le pasa, señor Bills? Güey, guárdate tu fetiche pa' ti solo Eh, yo siento que me estoy devoronando Estaría bueno como hace un malocono ahora en bacadería Nadie le va a decir al príncipe de los Saiyajin lo que él puede y lo que no puede hacer Va a despertar la taquicardiana, yo también Pero si tú lo que quieres es pelear y volverte un super taquicardiano Instinct Te sugiero que pelees contra mí Papá, pero ¿quién diablo es usted, güey? ¿Quién diablo? ¿Puedes llamarme el super power rangel rojo? Claro que sí, ¿por qué no? Super power rangel rojo y puedo cambiar de color Mira, ahora soy el super power rangel amarillo Ya, ya, felicidades, ahora rueda de ahí, ya Tú sabes lo que significa esta ve que yo tengo en mi pecho Vede, vete al diablo, suéltame en banda No, mira, esta ve de bueno, manito, usted se la acaba de beber Sí, Goku, ¿qué es Goku? Inferior a mí, una raza superior, Saiyajin ¿Por qué yo no? Compadre, cuádrase que vamos a pelear Ya yo sé lo que yo voy a hacer, yo voy a dejar que el cuerpo haga todo Yo no me voy a mover Claro, porque es que si él lo hace yo puedo ¿Por qué yo no puedo? Si yo soy el príncipe de los Saiyajin Trompa dinámica Es guapona que te dé taquicardia, hacelo lo que tú quieres A ver, que esta hay que... Sí, ya sabemos, meterlo en un curso de informática No, 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 para darle a un psicólogo, eh Ustedes vieron a Goku con la taquicardia no insti Pero amigo, ¿y entonces...? Trompada cargada Mamá huevo Porque si, si no, se hace ya Cardi, Barry Cardi B, cállate la maldita boca Y a nosotras no nos hubiesen eliminado ya Le vamos a hacer la mola a Goku ¿Hacerle la mola a quién? Oh, ¿quién me salvó? Diablo 17, usted es mi hermano Deja de hacerte el que te duele la rodilla Ahora sí, lo voy a decir, yo lo quiero hacer contra ti El de los ojitos azules A esa muchacha hay que llevar a un psiquiatra Yo soy Tano, se me perdí en los grados de infinito Ustedes creen que me van a ganar a mí Dicen porque ya yo estoy débil Yo todavía puedo pelear sin a su madre Goku, no pelees Busca a alguien que te defienda ¡Cállese, maldito gato del diablo! ¿Por qué es que tú no te metes al gym? Tú deberías de meter al gym, en verdad ¿Por qué, diablo, que tú no vas al gym? ¿Ves que estás para el gym? Coño, así mismo, 18, intimida Yo lo que quiero es que me digan ¿Cuál es su maldito malocoro conmigo, en verdad? Pero qué malocoro, pero qué malocoro de qué, Krillin Es que en verdad no puedo ver No puedo ver nada Krillin, ¿tú crees que es posible? ¿Tú crees que es posible? Que ustedes, porque yo voy a su casa Por un chindiarro y habichuelas Que me dan, ya me faltan el respeto y todo ¿Pero cómo va a ser posible que yo vea un torneo O yo que pago con mi cuarto yo para verlo Y que tú me estás por el torneo entero Que yo te invité a ti Yo te voy a meter un fuetazo en la tutuma esa No te apures Y que yo te vuelva bien cercano 18, mi amor, si le gana Cuando llegamos a la casa Dios mío, ¿es el marido tuyo? Sí, y... ¡Ve! Tú si de verdad que te fijas en los sentimientos Tú le acabas de ver un billo, digo, la cabeza A la semilla, que ñema de cabeza Los canes con el marido mío, sin gato madre Es que esto era muy bonito Para estar con un tipo así Qué desestresado me siento después de ver eso ¡Esa es mi 17! ¡No te apures! Bills, ¿y por qué mejor no lo subimos para acá arriba Para nosotros ver el torneo bien tranquilo, normal? Ajá, ¿y cómo me entretengo yo dándole boche? Pero, ¿y cuándo es que van a eliminar a esa maldita universo del diablo? Dios mío, son 100 años Gracias ¿Pero qué es lo que está haciendo Goku? A Goku hay que matarle en un curso de informática Los peleadores míos van a resolver todos los problemas de esta arena Yo nada más le recuerdo que le quedan dos Pobre alma en pena Pensando que le quedan más Pero si quiere echar a lo puede hacer ahora ¡Oigan! ¡Cuidadito con perder! Creo que no tenemos permitido perder Krilin, ¿tú no has pensado en cortarte ese cabello? Tenchijan, rapa con tu madre, dame banda Gohan, no vale la guardia Claro Goku, si tú quieres te puedo acotar un rato Nosotros resolvemos esto, no importa Ok, me voy a presentar Yo soy 17 El androide que protege los animales y la naturaleza Mi nombre es 18 Si está calvo, está bueno Y no hay discusión alguna sobre eso No hay Yo soy Goku Espada de luz No te me perdes, que lo verde oscuro se pega Nosotros estamos respaldados por el barrio Singa, tu madre ¿Tú quieres barrio? Ahora se lo va a llevar el diablo Singa, su madre todo Maldito verde, ese del diablo Yo no sé qué diablo El maldito verde del diablo Eso no puede ser ni siquiera un color de piel ¿Quién diablo se le dedica a dictarte en un color de piel verde? Eso debería parecer como un pecado en la biblia Gohan, yo no sé si tú sabrás que esto no es Eso es lo que usted, señor Pico Usted le queda fenomenal Usted le queda eso bonito Usted es un tigre verde bonito Verde lima Un verde baja plant Y un verde filapia de colores Usted se lo diga en el mercado ¿Sabe que sería bacano también Si cohan despertara la taquicardia no Einstein O sea, eso se ve bacano Venga, que hay que lo que Yo no puedo mandarte para nada para otro lado Esto está abierto entero Esto está vacío entero Casi ya el cepo del otro lado Cállese, maldito gato del diablo Diablo, no fue tan bacano Que peleándole sobra tiempo para insultar Bills Mientras Gohan se den la madre Yo tengo que cargar esta vaina Pero tú te imaginas Como que eso a mí se me pierda la concentración Y eso se cargue ahí en mi frente Y me desbarate ¡Ah, vamos yo! No le estoy haciendo nada No puede ser Realmente he muerto ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu drama, manito? Si yo te está veo Vamos a ver a palante No tienes que agradecérmelo, señor Picoro Aunque todo esto está pasando Porque yo no traje la mochila ¡Ven acá, maldito verde! Le dijo maldito verde ¡Came, Came! Hay unas referencias tan homosexuales en este anime Que también lo voy a ignorar Mira, gato rapado A ti mismo, flaco de teñido sin pelo Morado Desde el fondo de mi corazón ¡Senga a tu madre! Te voy a dar una mamá huevo del diablo Super Power Ranger amarillo con lava en el pecho Ya no te aguanto, personaje de segunda mano Estoy loco por borrarte las caras de una maldita galleta El Ultra Power Ranger morado Soy el Ultra Power Ranger morado Tú sabes por qué es U de Ultra Power Ranger morado Usted me tiene alto, singa su madre Todo el tiempo mencionando que soy el príncipe de Rosario G Pero tú me tienes alto ya, coño Automáticamente el Ultra Power Ranger morado te señala Tú eres un singa su madre Singa su madre es tú, tu mamá, tu tía, tu abuela Tú tatarabuela, tu nieto, tú, tu gato Tú, tu perra, la perra, tu madre Yo en verdad deberé dedicarme a otra cosa Nunca jamé cómo fue que te cayó realmente El diablo, espérate, ¿y qué fue? Al parecer hay una pulga aquí Ya, estoy viendo que la culpa le va a caer al gato ¡Ay, me voy a salir! Así como yo te salvé, espero que me salga sandía Por cierto, hay pulgas aquí Yo solamente quiero decir que yo soy un hombre que tiene poca paciencia Yo creo que el señor Bill que tiene pulga Los mimitos te vayan pensando ¿Por qué no se compra un maldito sempleta y pulga antes de venir para acá? Ahí llegó mi momento de vengarme porque me estaban curando con mi cabeza Oye, yo creo que el señor Bill no puede tener pulga porque él es un gato rapao Que yo soy un gato rapao El señor Bill no quiere coger el curso de informática porque tiene pulga Oh, pero el señor Bill tiene pulga Eso estaba pensando yo En su churcha me están algo del gozando entre los otros dioses y yo no tengo pulga ¿Y por qué usted no tiene pulga entonces? ¿Por qué es un gato rapao? Yo no soy un gato rapao ¿Y qué es lo que es usted entonces? Bueno, yo soy un gato rapao ¿Qué usted es? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué usted es? ¿Qué? Un gato rapao ¡Eso es lo que es un gato rapao! ¡Señor Picoro! Después de que le dije a Gohan que me defienda, tú ves que son palomos ¡Ajá! ¿Sabes de qué yo me estoy dando cuenta? Que 17 no hay que meterlo en un curso de informática Él es el curso de informática Calculando todo, es atrapable esa misterio ¡Oh, pero mire la pulga del señor Bills! ¡Goku! ¿Y esa falta de respeto con el gato rapao? Si él hubiese salido a Tachicardiano Instinct contra esa pulga La hubiese enjallado más rápido El que está viendo el video debería de hacerse un curso de informática ¡17! ¿Y cómo va a agarrar esa maldita pulga del diablo? Activar comando de agarrar pulgas del diablo Control-B ¡Bárbaro! ¡17! ¡Pero tú eres un gante! ¡Tú tienes todo en esa calculadora! Se lo dije a ustedes que él era el curso de informática Y se fue el coro completo de la rata Han eliminado a casi todos los diversitos sin que a su madre todavía se siguen sorprendiendo Los niños y los débiles detrás de mí Vean, cabrón, ¿todos no se han dado cuenta de qué coja tiene la entrada de Vegeta, eh? ¡Daste a diablar! ¡Yo estoy aquí ahora! ¡Junto a mi ejército de robots! ¡Bacu! ¡El diablo! ¡Si llevan a mi pai! ¡Hey! ¡Pero miren a Vegeta bailando! ¡Qué malditos pasos más psicópatas! ¡Este tiene el Vegeta! ¡Dale! ¡No, hombre! Yo pensaba que iban a traer un robot más grande Porque estos robots siguen siendo los mismos robots que nuestro Lady Moritz Fabor de traer algo que silba a la arena Pero si Goku usará la taquicardia no Instinct Esto se acabará, ya Uy, por favor, ya Está bueno, ¿verdad? Con la mierda esa ¡Cacaroto! ¡Tú no sirves! ¡Hay que ayudarte, eh! ¡Permiso! ¡Diablo, Gohan! ¡Por fin hace algo tú aquí! ¡Vanguen ahí, los dos! ¿Y por qué la miel a Rosata? ¡Aaah! ¡Bola de luz! A Gohan hay que meterlo en un curso de informática Aunque tenga la entrada que tú tienes Se parece a mí en la forma de pelear Tú no lo has notado, Vegeta Estos robots no están de nada Uno que necesita unos robots más grandes para entrenar y vaina, eh ¡Jajajaja! Esta vaina está fácil Párralo ahí, mardito muchacho Tú lo que quieres que yo lo haga más grande Después lo voy a hacer más grande Mírralo ahí La versión más grande que tú querrías Realmente yo me imaginaba una versión más grande El día año Yo no he estado nada en mi quillo durante esta partida entera Buenas tardes, compañero Pá, por favor, ayúdame ¡Vangue ahí! Venga, que acabo tú me de un vestido de boda a mí Ah, pa' que tú me de una falda, tú pa' y respeta No, y lo peor es que la mía me la da rosada, eh Y yo estoy cotizando por una falda, ¿qué tal? Ustedes saben qué Voy a traer un robot mucho más grande Así no, ese es muy grande Hombre, no, pero te pasaste ahí ya, se pasó de grande Yo le doy un cocotazo y ya esa mierda y ya Está como atractivo, en cierto ángulo se parecía a mí ¡Cacaroto! ¿Qué podemos hacer? 500 dólares, acá lo mato de un fuetazo 700 dólares, ¿a que no? 2.001 dólares, ¿a que no? Una mamá de huevo, ¿a que no? Huevo, huevo, huevo Huevo, 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 pájaro La parajería de Gohan hay que meterle en un curso de informática ¡Ahora sí! ¡Oh no! Mi cabeza, la única de vida Bueno, ya perdimos lo que toque aceptable, Morino, fin El universo que no recuerdo su nombre Ha sido eliminado Yo te doy a ese cuarto cuando yo llegue, te le digo a Bullman que lo deposite Si tú quieres, yo te doy tu mamá de huevo ahora mismo Coño, se no me pasa vergüenza, maldito muchacho Entonces, ¿vamos peleados o qué los qué? ¿Y tú de qué te ríes? Pero cualquiera se ríe con esa ñeme cabeza a la semilla Mientras tanto, en una arena donde se ve medio poloche de Goku Los Jordan retro de Goku El huevo de Freezer La oreja de un conejo Las tetas de Vegeta La cintura de 17 El bigote de Santa Claus Y la calva de Jire Muchachos, pendiente, que esto se va a poner intenso Con la cabeza tuya, esto está intenso, desde el minuto uno Bueno, como ya todos los estadios están vacíos, vamos a juntarlo a todos Para un poco más de organización Dios mío, manito, pero quítese el cabello Yo voy a tener que verme la forma de yo matarme mejor, porque el diablo Coño, Créline, tú eres así, no Y si te pasa vergüenza frente a todos Que lo que es, chula, vamos a reproducirnos Ay, güito, siempre hace un bandido No, pero ya chulen, si se te quieren Pero por qué es que él me tiene que gritar en la cara Kakaroto siempre está exagerando todo Yo, el príncipe de los Saiyajins, nunca exagero Yo sabía que te iba a tener una cuenta de trompa contento, eh Tenía que quedarse parado Coño, pero cállese Mira para arriba y lo primero que me dice tu calma Coño mío, tú tienes que hacer algo con eso Te presta una peluca Yo quiero pelear contra él El príncipe de los Saiyajins Ajá, no me pudiera llegar a porque sería demasiado rápido Trompada rompe tierra No sé para qué lo hizo No me imagino que eso me haga un gran daño tampoco Ah, el admirable guerrero de una raza Saiyajin Una raza de peleadores con potencia mundial Jamás se dejaría ganar contra alguien como tú Vegeta, yo te dije a ti Mierda No puedo creerlo ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Kakaroto, yo te ayudo Me pusieron a darme vuelta con trompa Pero no me rindo ¿Y qué es lo que dice este maldito loco? Pobre Vegeta, la va a dar durísimo Bueno, siga abriendo Mamagüevo ¿Qué está aquí, caldia de qué? Príncipe, mamagüevo El cacarón Vegeta Vegeta, no, cuidado Qué carajosa Tienes que irán Tú quieres vivir en tigre Querían no me agarre el culo Moviéndote rápido Vámonos a dar un paseo ¿Por qué tú no quieres pasear conmigo? Camina ¡Came, come! Vamos a cambiarle el bumper. Pero tal parece que los míos son fuertes, de verdad. Ni Batman les llega. Va a llorar. Solo deja que Goku saque el ataquicardiano instinct y verás. ¿Verdad, señor Bill? ¿Qué es lo que, Vegeta, está bien? Bien, ¿no? Como nuevo. Ya yo lo bregué. Ya, ya. Y ahí vaya a darle tu ya. Dijo, no, por nada. Pero ni el bancario yo he activado todavía. ¿Sabes qué, Cacaroto? Espérate. En mi celo, en mi cuerpo y en mi alma. Corre sangre del orgullo de los ayakinos. No dejaré que un tigre como tú se burle de mí jamás. El ataque más poderoso de mi arsenal. Coño, pero Vegeta da ese dio, de verdad, eh. ¡Ay, ayer, ensal de ahí! ¡Joder de ahí, maldito payaso, que nada más querés estar haciendo chistes! ¡Dale, Vegeta, bájatelo, Vegeta! ¡Dale, Vegeta, voy a ti y bájalo! ¡Krillen, se haga la maldita cabeza, Krillen! ¡Cágate ahora si lo va a ser! ¡Los final! ¡Ay, ya! Parece que mi amor crece y crece, pero tú devanece. Ah, 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 cacaroto, de todo lo... Cacaroto, no solo me rompieron mi orgullo, también me rompió el culo de jamaldito calvo. Coño, Vegeta, pero si yo estaba peleando con él, ¿para qué tú te metes? Todavía lo he terminado, cacaroto. Déjame ayudar, te levantaste, Vegeta. ¡Suéltame, cacaroto! ¡Oh, me duele! Pero me duele más, mi país. Por eso, voy a mejorar la educación y a construir carreteros que antes no fueron construidas. Ok. ¿Qué fue? ¡Voltea, cacuopeñón! Lo de mi pana, Vegeta, no se va a quedar así. ¿Tú ves cómo él está? Mira cómo me lo dejaste. ¡Cacaroto, la delincuencia se va a acabar! ¡La corrupción también se va a acabar! Ah, pero mi amor de ahí adelante, yo puedo explotarte contra ese muro que está ahí adelante. ¡Mira a mí! Bueno, mi loco, usted se la acaba de firmar. No vaya tú a creer que explotarme contra un peñón era suficiente para ganarme. Automáticamente te señalo con este dedo, tú eres un singa a tu madre. ¡Disparos de luz! ¡Tengo que ir, chaveta! ¡Desnid, rápido! ¡Patada, rompecranio! ¡El diablo! ¿Cómo esa mano puede agarrar a medio pie mío? Tú eres un androide raro, tú no tienes antivirus. Puedes eliminar virus de mi base de datos, pero solamente si son una amenaza. ¡Ese pana es una amenaza! Obviamente no lo entenderías aunque te lo explique. Ajá, ¿y por qué? Porque tú no has hecho el curso de informática. ¡Se acaban los shows! Llegó el pibol para verla contra los laguneros. ¡Ven a ver, laguneros! ¡Pásame esa vaina que hace así! ¡Activar antivirus! ¡Gohan, ahora! ¡Supuestamente ellos me van a sacar a vaquete! ¡17! ¡A poquito me sacan! ¡Cacaroto! ¡Véngame! Al pasito, tú sabes, tranquilo. Yo voy llegando paso a paso, tranquilo. Parece como que Goku tiene miedo. Miedo tenemos nosotros de levantar un día y no poder ver a la luz del sol con tremenda cabeza en el medio. La falta de respeto sobre miedo mío aquí me la dejan. ¡Ajá! ¡Sí, mira! ¡Quédate! Él debe pensar que yo me estoy mandando. Lo que él no sabe es que yo le tengo el campo minado. Que donde sea que el piso fácilmente se explota. Espérate, 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 espérate. No te mandes, yo voy por... Esa inteligencia nomás tiene alguien que terminó un curso de informática. ¡No te confíes, cacaroto, que eso no le hizo nada! ¡Técnica secreta aquí en San! Oh, Krilin, ¿tú estás viendo? Yo ni nada voy a decir. Te agarro uno de los platillos voladores y te lo mando... ¡Trompa de Gire! Toma, 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 toma. Esquivo, esquivo los derechos, no tenés esos calvos. ¡Mierda! ¡Mamá juega! ¿Dónde ibas, amigo? Tú digas que sabes pelear, manga ahí. Gire, ¿sabes cuál es mi vicio? ¿Cuál vicio? Tirar los calvos de... ¡No, mentira, te quiero, junaikel! ¿Quién diablo junaikel? Todito aquí podemos volar, pero yo prefiero brincar encima de la pedrita para subir. ¿Qué tú haces aquí, insecto? Vegeta, yo quisiera amarla como ella se lo merece y no puedo. Aunque quiero, no me sale del pecho. Lo intento y me pierdo. ¿Sabes lo que yo digo, cacaroto? Que uno te manda a hacer un trabajo y tú no haces nunca nada bien, coño. No te quilles, Vegeta, que con una pata yo le gane el diablo. Empezamos a calentar. Que te quede claro que voy en serio. Yo te voy a enseñar lo que es y en serio. Toy Tani mío, no juego ya, está bien, dejes eso así. Goku, no te des intimidad, que eso no es nada. Exactamente, eso no puede ser tan grande como la cabeza de Krillin. La técnica humilladora de Jiren se pagueó a super velocidad y se la tiró encima. Espérate, tú estás como extraño. Vas a caer la taquicardia. Que me dejen escuchar, que me dejen escuchar, coño. ¿Qué está aquí calda de qué? Volviendo a recobrar la conciencia que yo estoy. Cacaroto, me he dado cuenta que si no peleamos juntos no podremos ganarle. ¿Y cuántas veces que yo voy a tener que abrirle el culo a este pana? Así que daré mi ciego. Se lo están sacando el culo, el power up. Güey, 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 pónganmelo una música de presentación al vegue. El diablo, qué maldito flow, tiene vegeta la semilla, mano. Si él se compra un barco y quiere buscar el guampi, yo me uno a él, tú estás loco, güey. Vamos a caer el cacaroto, pero detrás de mí, que da per flow. Pero el diablo, ¿y qué trompa fue esa? En verdad, en verdad, hubiese sido más bacano si Goku sacara la taquicardia, no, Instinct. Güey, pero muerte. Yo me imagino que ustedes ya son unos duros por eso, según ustedes, ¿verdad? Pa' estar en la frente. Oye, Goku, Vegeta, sáquenlo de la arena. ¿Quería ir en pan de...? ¡No! Diablo, este maldito cacuasemilla. Yo en verdad tomaba esto muy relajado, pero ya voy en serio. Tú más que un conejo pareces un ratón, pues yo tengo media hora callándote atrás y tú nada de agarrar. Tú ni nada estás haciendo, tú ni, tú ni, ni estás haciendo, ni me vas a hacer. ¿Para qué, hija? ¿Para que tú veas lo que yo puedo hacer? Golden Freezer, en español, Freezer de oro. O sea, ¿tú viste que utiliza tu última transformación contra mí? ¿A qué fue que tú llegaste aquí, hijo de Goku? Te voy a ayudar a sacarlo, pa' que deje de estar pasando tanta vergüenza con una gente tan mierda como ese. Coño, Gohan, pero si ahora te sacan a ti, él te saca a ti, porque tú te des paloma. Pero si lo haces, lo mato yo. A mí lo que nunca me van a poder ganar, en verdad, porque yo... Ven acá, to'yoso, pa' que siga hablando porquería. Freezer, ven, agárralo tú y rompele el cuello. Tengo una idea mejor. Diablo, pero está bueno que me pase, por estar confiando en ese mamagüevo. Amigo, amiga, saluda, amigo, saluda, vecina. Deja de brillar. La calva es el último que te va a quedar. ¡Va a agarrar a Vegeta! ¡Final! Con los ojos, mamagüevo. Ven acá. Coño, no puedo creer que todavía Goku y Vegeta en su máximo poder no puedan ganar. Y yo no puedo creer que tu maldita, car... Cacaroto, sea como sea, no podemos rendirnos. Yo sé, Vegeta, vamos a esto. Véngase, mijo, que yo quiero contarte y le hice de nuevo su maldita antiguero conmigo. Tú lo que no te imaginas es... Que yo soy el curso de informática. Yo tengo desde que salió la saga aquí sin entender qué es el curso de informática. Es que tú eres verde. Espérese, mijo, que usted piensa que va a ganar. Estoy sintiendo una presión molesta detrás de mí. Soy yo, Freezer. ¿Cómo estás? No es por asustarte, pero se te ve la espalda un poquito desajustada. Así que tengo pensado ayudarte. ¡Lolo elemental! ¡Me estoy divirtiendo! A pesar de que estoy resentido porque Freezer me mató. ¿Freezer lo está dando todo en esto? Ay, pero qué divertido. ¿Podríamos hacerlo otra vez? Bueno, mijo, te tengo respuestas. Espérense. Ya te pedí de tu espérense. Ahora nosotros nos toca el espérate y cuando nosotros lo digamos te tienes que parar. Un cobotazo a la semilla de la calva de crema. ¿En serio va a utilizar ese poder, maldito loco? Vea, mijo. Tenga que poner atención. Le va a salir cara a la jugada. Se volvió negro. Pero lo único que te hiciste fue cambiarte de piel. Lo único que tú vas a hacer con eso es ese calabo mío. Precisamente necesito mezclamos para una finca de algodón que yo tengo. Espérate, pero eso no fue Hakai lo que yo vi, ¿verdad? ¿Hakai? Yo dije que no fue Hakai lo que yo vi, mamá huevo. Porque tú con tu maldita cabeza... Y para demostrarte mi superioridad puedes hacerme un ataque. No voy a hacer absolutamente nada. Como usted diga, pues. Solo tengo que agarrarlo y encongerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué le habrá pasado a Frizzle? ¿Cómo está, pues, parce? Solo queda usted, mijo. ¿Acaso tengo que ir a buscarlo, qué, parce? En el curso de informática tenemos las clases cerradas sábados y domingos. Solicite en otro momento. ¡Hakai! ¿Cómo es que 17 es tan inteligente? Si eso viene para acá, creo que necesito ayuda. No temas 17, que igualmente quede vivo. ¿Y sabes qué? Como ya anteriormente he destruido el planeta, solo tengo que destruir toda la arena y así todos perderán y yo quedaré vivo. ¿Para qué se lo vayan a lo que era a mí? Vamos a exprimirlo como si le estuvieran sacando café. Creo que es la peor imitación a Colombia de la historia. Hágale, pues. Venga, imite. Soy dominicano, así que no tengo que inventar nada. Pues déjeme imitar a mí, que nada le cuesta, sapo hijueputa. ¡Metralleta! ¡Hay que correr! Si me encondo aquí, tal vez no me encuentre. Buenas tardes por la salida, mi. La dejé de correr, que es inútil. ¡Venga! Por favor, si vas a matarme, vuelve a hablar como antes. Aquí nadie se le guarda rezo, mijo. Le matamos a su padre, a su hermana, a su tía, a su abuela. Y si su abuela está muerta, se la matamos, se la revivimos de nuevo y se la matamos. Esa maldita habladera de colombiano Macamela, ñema, coño. ¿Tú sabes hablar colombiano, caso? Hombre, vi una serie de Pablo Cobal. Tú lo que eres un mamagüevo, eh. ¿A quién le dices mamagüevo, mijo? ¡17! ¡Ayúdame! ¡Ya! Entonces, ¿con cuál es que voy a empezar con ambos? ¡Dale en la cara, Viggeta! ¡En la cara! ¡Hállate, cacaroto! Vete a pelear por otro lado, coño. ¡Te pague el 6! ¡Nadie más que el príncipe, Viggeta, podría sobrevivir a eso. ¡El diablo me formatea! ¡Van mí, van, parce! ¡No! ¡Sá, mamagüevo! Ya, mijo, pues, respete. ¿Respetar qué? Yo soy un príncipe, siempre he estado solo. Ustedes no son más que mis discípulos. Y sobre todo, el príncipe de una raza guerrera como yo. Jamás le haría caso a un negro. ¡Cacaroto! Debo admitir que eres un enemigo bastante formidable. Pero mientras el orgullo y la sangre de Saiyajin sigan corriendo entre mis venas, jamás seré derrotado por un negro. ¡Cacaroto, ayúdame! ¿Qué onda, mijo? Que esto no se hace simplemente por lo que te quiera, ¿eh? Eso es una falta de respeto. Respeta a los mayores. Yo te voy a enseñar cómo respetar a esos mayores. Ahora tengo el sol en mis manos. Y te los envío. En este momento es donde el niño se separa del hombre. Mi promesa con este Saiyajin. Por mi esposa e hijos. Y por el pueblo dominicano. Apriete el culo que voy con todo. Lucecitas poderosas. Agárrese de esa galleta. Venga, mijo, que lo estoy esperando. ¡Papá la mierda que fue, coño! Yo soy el rey del cacay. Toma cacay ahí, coño. Se me gamaquió el bigote. ¿Y lo que sigue? ¿Lo que sigue de qué? El príncipe, ¿tú lo sabes? Espérate, espérate, tía, ya, ya. Voy a hablar normal, voy a hablar normal. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué tú quieres, maldito insecto? Eh... Óyeme, compadre, lo que te voy a decir. Lo que yo tengo de cordura, tú lo tienes en la ley, rey de ahí. ¿Tú quieres brillar contra mí? ¿Más brilla tú con esa entrada que tienes de aquí a Baní? Tranquilito mío, te voy a poner sencillo. Al mundo entero está claro que a ustedes le falta un cerquillo. La calle, la calle, la calle, la calle. No, 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 no. Traigan la hoja. No, 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 estás perdido. Ya, 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 hagan silencio que le guardo yo también. ¿Qué fue? Llegó el príncipe Vegeta, el que mama la creta. A la mujer tuya entera le rompemos esa tineja. Y es verdad que ella es de en cuera. Se ha encontrado con el verdadero huevo de vanguera. Y no me importa si es vanguera. Porque estamos claros que tu mujer lo que es una cualquiera. Y le vamos a pelar a ese toto. Huevo ese que está que me dice, hermanito, ¿es que tú estás loco? ¿Por qué será que siempre que él sale en escena me hace pasar vergüenza? Él pudo tirar goma duro, pero lo hizo de maldad. Seguete a goma duro, pero lo hizo de maldad. Ya, ya, con eso es el gorito que más brilla, mamá huevo. Tira polla, tira polla. Ah, men. Se la tira a un clavo. Que a ti te metieron. El huevo de tu hermano. Te vamos a sacar del universo cierto. Vegueta, no te dejes. Tira polla, tira polla. Se la tira a un colmado. Que a ti te hallaron. Robándote unos manos. Te ha broté tiras y puras y ridículas. Yo no sé por qué es que él lo hace. ¿Te la quieren que no matemos todo? No, 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 no me voy a matar, eh, coño. Me voy a llevar a todo el mundazo aquí por palomos que son. Coño, ¿dónde está Vegueta? Míralo ahí. Tanta mierda que hable y no sé nada. Y cállense a la huevo, cállense, que nada más sirven, coño, pa' hablar mierda. Este va a ser verdadero, yo solo contrato a ustedes, ¿qué es lo que? Llegué, buena noche, salió el sol. Y este pana, ¿qué es lo que dice? Coño, ¿ahora cómo le vamos a ganar este pana? Todo, yo, todo, todo, todo lo que está pasando, yo. ¿Qué es lo que? ¿Alguien pidió un príncipe de los ayayay? Yo puedo a Rainbow, si llámenlo los tres al mismo tiempo. Pero ¿y ese cerquillo? No relajes con mi cerquillo. Apalañemos. Mierda, diecisiete. Tranquilos, que eso a mí no me hizo nada. Quédate ahí sin salite. Tal vez, tú puedas hacerle esto a diecisiete. Pero no al pueblo dominicano. Es por eso que te defenderé, pueblo dominicano. Pero yo tengo que defender mi pueblo también. Jamás te vendas con Vegetta. ¿Qué fue? Ah, pero que te ponen a loco, ¿eh? Te voy a ser sincero, no te voy a dar. Es que no puedes, con mi orgullo y el pueblo dominicano repartándome. Bueno, un toma que llevo y ya. ¡Vegeta! ¡Ay, el diablo! ¡Ego a frenar ese ataque con la calva! ¿Cómo es posible que estén perdiendo los dos? Y los dos son los más fuertes de nuestro universo. Porque les falta el curso de informática. Creta, en este torneo me rompió más el orgullo que otra cosa. ¿Pero quién le dijo a ustedes que podían descansar? Güey, oye, ¿adivina que tengo mi espalda? Un bombillo. Ajá, eso mismo. Mierda, se sacrificó 17. Pero cuando lo hace él, todo el mundazo se lo aplaude. Si lo hago yo, nadie aplaude nada. Tranquilo, no me pasó nada. Estoy chill. Tú ve, ya me quité. ¿Pero no se te pone la calva roja? Güey, 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 güey. Viene a traer tu maldito problema para acá. ¿Quién va a desaparecer de aquí? Papá, este es un torneo. Está de temprano tú vas a tener que pelear con él. Además, necesitamos a alguien tan tonto como para que le quiera hacer frente. ¿Y quién en este torneo le va a tirar de frente? El príncipe Vegeta. ¿Tú estás loco, eh? Comprendo. Cuádrate como tú quieras, que yo me voy a cuadrar. Y cuando yo me cuadre, te voy a cuadrar. ¡Ah! Tengo que apuntar. ¿Cómo es que le voy a dar blomazo? ¡Ay, eh! En verdad, en verdad. Eso a mí no me hace nada. Ustedes deberán de buscar otra cosa, ¿verdad? Pero, güey, que ya. ¡Cacaroto! ¡Cacaroto, ven! Todo esto es culpa de 17. Mamagüevo. Eh, vamos, peleado. ¿Qué lo que? Pensándolo detenidamente, yo podría matarlo a todos ustedes aquí. Pero, no sé, en verdad. Quieren mirar detrás de ti. Pero ve acá, ¿quién tú crees que tú vas a engañar con esa mierda? ¡Yo soy Freezer y vengo a enfriarte la vida! Siento cómo mi alma abandona mi cuerpo. Pero en segundos regresaré a mis años dorados. ¡Prepárate, Calbucio! Eso fue una trompada que tú me hiciste en la calva. Diablo, pero la gente se enfrega. El vencedor, soy. Pero ve acá. Dime, loco, tengo que desconectarte el rojo y el azul. En situaciones como esta, normalmente diría que sí. Pero como tengo a Goku y a Vegeta de mi lado, pues no ganará. ¿Verdad que sí, muchachones? En edad tú estás solo, mire. Confirmo lo reconfirmado. Compra memoria a Saltagama, así no te aguantarán el Guarzo. Chistes de informática. Loco, si tú quieres, tú me puedes contar tu historia en este momento. Yo no tengo que pelear contigo por eso. ¿Eh? Tenemos tiempo. Yo sí soy una persona comprensible. Te puedo escuchar sin que tú me tengas que dar nada de cambio ni nada. Y no me quedo en el piso del aburrimiento como están esos dos. Ya que tú lo mencionas, oye, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo era chiquito, yo fui corriendo a mi casa un día más temprano de a dormir porque de pachar. Allí a mi papá y mi mamá singando, loco. Uy, ahora entiendo. O sea, que cuando tú llegaste, que lo viste, no te esperaba eso y el susto fue tan grande que el cabello te abandonó. Tú ves, por eso que yo me quillo y no creo en nadie, mamá, huevo. Kakaroto, párate yo la 17. Eso hago, pero es que el piso es tan cómodo que cualquiera no va a nada. Pero la verdad es que Goku no ha querido hacer nada en este torneo entero, de verdad, ¿eh? Pero Goku, párate, hace algo. ¡Cállese, maldito gato del diablo! 17, mi hermano, por favor, esquiva eso. Pero ven, esquívalo tú, maldita perra. Miren ustedes dos que están detrás de mí. Nada más tengo para decirles que no llevo al diablo. Castigo divino de Jiren, ¿qué es lo que es? Próximo que lo voy a dar esa nos ama. Ven, 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 entra. Jamás te perdonaré por lo que le hiciste a 17. ¡17 iba a votar por mí! ¡Veguita, mejor sea que te quite del medio, pa' que no te den a ti también. ¡Hale caso! Tú ves, mira, yo creo que de la serie entera el que más yo le he dado es a ti. No moriré, aunque mi cuerpo sea destruido. Justo por eso naciste allá allí. Y sobre todo dominicano. ¡Aaah! Mmm, eh, eh, eso no iba. Manu, pero es que lo que, compaño. ¡Yo te doy así! Coño, Vegeta, diáñe. Oh, no va a decir nada de mi cabeza. Con eso yo confirmé que de mardaca tú lo estás haciendo en el turno entero. Hijo, pero ya, descansa. ¡Decansa con esta! ¡Diablo, Dios mío! ¡Ay, me duele! Pero no es para ponerme a lamentarme. Las personas como yo no se rinden tan fácil. Por eso, soy el príncipe de todo aquello llamado Saiyají. Y he visto a Bills como se lamben los granos, él mismo. ¿Qué has visto al señor Bills haciendo qué? Güey, Vegeta sabe cosas, güey. También vi a Güey metiéndose ese palo por el culo con el que el velo, el universo y la vaina. Güey, pero no encima de ese palo que tú me traes la comida. No os digas nada, Vegeta. Ya no, ya no, ya basta. También sé que hay más de uno sentado en el baño ahora mimito viendo este video. ¿Cómo no voy a saber cómo mató un caldo? ¿Para que afine, maldito loco? No podrás detenerme. Voy a decir todo lo que sé. También sé que los gobiernos que están afiliados a Cuba no hacen nada para ayudarlos. Por eso yo quiero ayudar a Cuba también. Esa gente la están pasando difícil y todos aparentan ser buenas personas. Vegeta, si tú sigues así te va a dormir el gobierno. Hijo, ya cállese que está hablando mucho ya. La verdad siempre ha dolido. Por eso es que cuando yo digo la verdad a todo el mundo le duele. Como por ejemplo que estamos en Japón y no nos topamos con Naruto. Hasta que rompe el brazo. Ya, cae, fue bien de ahí tan duro que tú te locoes. El dinero. El dinero no debería ser utilizado para comprar absolutamente nada. Todo el mundo tiene derecho a comer. Mira, ya me cansaste. Toma. Uy, pero ya se eliminó ya. Hay que sacarlo de ahí, pero sácalo ya. Espérate que estoy pensando en la cosa que él dijo. Gracias, Kakaroto, por salvarme. Qué dolor enterarse que nadie me salvó. Voy a seguir diciendo más verdades. No, mío, ya tú no vas a la malla. Ya, kakaroto. Manga ahí. Te otorgo todo lo que me queda. Te va a salir caro hacerle eso a mi pana Vegeta. Permiso, permiso, permiso. Yo lo chuleo. ¿Qué tú vas a que gozan? Toma la maldita vaina de zapatillas. ¿Y cómo tú crees que tú piensas defender tu planeta sin transformación ni nada? ¿Para qué tú crees que existe el Saiyan Blue? Ahora sí es verdad que yo siento que nos vamos a morir todos. Todavía queda el curso de informática. Prepárate, Jiren. Esto ya lo habías visto. ¿Y eso qué ahora? Taquicardia, no instinct. ¿Taki qué? Taquicardia, no instinct. Déjame ya acomodarme para la partida de culo que la van a guir. Diablo, yo me vengo cuando yo siento esa daquicardia desde aquí. Esta vaina es seria. ¿Por qué esa transformación suena como una licuadora? El diablo, pero tú sabes que es lo que más bacano. El curso de informática. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, yo lo terminé, ¿verdad? Ay, qué rica la taquicardia no instinct. Mira a Goku con la taquicardia, loco, por bajarle los pantalones, Toi. Esa mirada que te penetra el alma. Ey, pero los gráficos de Dragon Ball han aumentado un nivel que vale la pena mirar. ¡Esto es por Vegeta! Vaquea, palomo, cinto, pano, tuve esos golpes. Me ocupa de ganarle con la taquicardia, no instinct, obvio. ¡Cáme! ¡Cáme! Ven acá, por eso no fue la misma escena que él tuvo cuando estuvo pegando contra quebra. Pero disfruta, haters. ¡Aaah! ¿Qué tú pensabas? Que iba a ser tan fácil, mamá, lleva. ¡P'atrás! Este combate definitivamente se acaba de terminar. ¡Cacaroto, tú te atreves a perder! Pero ve acá, socio, pero tú tienes que superarlo, ¿eh? El que tiene que superarlo eres tú. Tú no sabes cómo funcionan las razas pajallines, ¿eh? Todos los pajallines de este torneo han superado su límite, enfrentándose las adversidades y superando junto con ellos. Así que, Cacaroto, deja de hacerme pasar vergüenza. Y de gran a Jiren, de una vez ya, te entregué mi orgullo, mi promesa y mi poder. Y más, si tú pierdes, tienes que ser maricón. ¡Nunca! En esta pelea solo basta que yo expande a mi dominio. Efectivamente, Tachikariano Instinct. ¡Ah, ahora está callado! ¡Ah, pero está durmiendo! ¡Está pelando como está durmiendo, ¿eh? Pero no deja que van del dominio, Jiren. Yo nada más quiero saber cómo es que Goku alcanza esos tipos de poderes. ¿Cómo tú vas a saber si tú nunca has hecho un curso de informática? Señores, quiero declarar públicamente que si nosotros perdemos y al final terminemos muriendo todos nosotros, nada más quiero decir que me siento demasiado mal por no poder ver todo el maldito torneo por culpa de la maldita calva del mamagüevo de Krillin. Este tipo es mamagüevo, loco, diablo. ¿Pero qué diablo es lo que está haciendo un cacaroto entregándose? ¿Por qué es el culo, no? Ay, no, pero espérate, ¿esa es la mano? ¿Tachikardia? Ay, sí, se viene taquikardia, papá. Dios, hay allí, que nada más hizo fue hablar mierda porque yo veo que al mío le está dando risa para el suyo. Venga, que él está hablando mierda de tú porque mira la taquikardia ahí, ¿por qué es eso? Eso se llama taquikardia. ¿Tú no has visto taquikardia? Te van a la taquikardia ahora. Golpe con taquikardia directo al pecho. El diablo, esa tropa me puso a petrellita, mío, ¿qué es lo que? Ahora me la jalo. Pero comparta para mí, yo te voy a cotizar ahora. Te voy a enseñar a no agarrar y comer solo. Oh, mío, ¿y cómo usted hizo eso? Este es el podercito que tú tenías en las manos, ¿verdad? Eh... ¿Qué loco te dice, compadre? La vaina se puso seria, güey. Chequea cómo te mato con el aire. Güey, no me digas que... Así mismo es, señor Dills. Güey, no me digas que... Ay, 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 güey. Pero nosotros estamos ganados, güey. Pero tú no estás viendo, Goku, güey. Goku da miedo, güey. Mira, 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 tratando de salar a taquicardia. Eh, Calbucio, eh. ¿Tú cómo que estás muy fresco, no crees? Pero fresca es el agua y tú te la ves. ¿Ya tú crees que porque tú eres albino tú tienes más derechos que yo? Espérate, Calvo, tranquilo. ¡Bola de fuego! Puya traviesa bola de fuego. Bárbaro, vaquea la candela. Esa candela va pa' el culo tuyo. En mi país, eso se le llama jabladoría. ¡Votó, metas jabladoría, ven! ¡Te ha de brillar! Por eso esperaba con la carita en papá. Y una mirada asesina. Mira la mirada. No hay forma de que tú te hayas inventado un maldito poder tan fuerte como va a superarme a mí. ¡Coña! Ahora que tú vas a ver lo que es el mambo. Jiren, ¿tú no te has fijado que tú no tienes hija? ¡Cacaroto! Yo la verdad creo que el mejor momento es pa' que tú lo mates y que eso quede así. O sacalo de la arena, lo que tú quieras. ¿Por qué? Que todo el mundazo haya un defecto pa' burlarse de mí. Y tú también. ¿Por qué fue que tú te hiciste el acero y aparte de él, te feita la ceja? ¡Cacaroto! Así no. Pero ya ves el juego y sácalo. ¡Trompa en el pecho! Y te miro, ¿eh? Por si te mueve, pa' cajete, ¿eh? ¡Eh, cacuecoco! Pero yo no entiendo tu frescura, ¿eh? ¿Tú crees que tú eres el más duro, loco? Y las cosas no son así, ¿verdad? ¿Tú crees que tú eres el más duro del anime? Yo no me considero a mí mismo el más duro del anime. Pero si tengo la oportunidad de cogerme, caulifla. ¡Se lo voy a meter! Así mismo, cacaroto. Y yo te apoyo, claro que sí. Hasta yo le meto un brazo. Y esquivo tu golpe y te meto en la... Y te miro, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Le llega a él. ¿Eh? Ya, ya, gocuto. Tú te adúrte la vaina. Pero ya, mate ese tigre y ya el caballito. Bueno mío. Sayonara, mamagüevo. En la calma no, por favor. Eso yo sabía que iba a pasar realmente. Porque es que a mí me pasa así como un calambre en los pies. Diablo, Goku. ¿Por qué tú estás hablando mierda? No, matate a ti. Alguien que lo salve, por favor. Coño, pero mira, Fraser. Diablo, Fraser. Qué milagro. Eh, 17 también está aquí. Por si no se han dado cuenta, en verdad. Como sea, llegó tu antivirus. Maldita contaminación virtual. Goku. Goku. Despiértete, Goku. Espérate, 17, que antes de caerle vamos a hacer una vaina, vaquea. Tirapuya, tirapuya. Eh, ¿tú crees que yo soy tu, pues? Se la tiro a un calvo. Que a tu familia la mataron. Sí. Épico. Tranquilo, Fraser. Vine a ayudarte. No puede ser. ¿Pero qué diablos está viendo mi frente? ¡Diablazo! ¡Freezer, múntate! Ya voy, pero no me llame. ¡Goku! ¡Ya va! ¡Adelante, Goku! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Espérate. Gracias, Vegeta. Vegeta, ¿pero quién te calgó? Fui yo, mamá huevo. Bien, el universo restante será eliminado. Ahora, por favor, traigan las super bolas del dragón. No, no, pero esas no son las super bolas del dragón. Esos son los granazazazos del dragón. Piden tu deseo rápido, que te soplo. Eh, un crucero. Sí, un crucero. Yo nunca he ido a un crucero. Yo quiero ir a un crucero. Me dan mi crucero, ¿verdad? Dicho y hecho, un crucero será. ¡En serio! ¡En serio! ¡Gracias!